Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarcet28 y hoy estamos en un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft 5, multijugador, servidor masivo y hoy tengo preparado un montón de cosas, así que pongan cómodo ese culito, traigan las cosas para comer, para merendar o para desayunar o lo que fuera que está por hacer y prepárense porque el capítulo de hoy vamos a traer un montón de cosas épicas y no vamos a perder un segundo porque tengo un montón de cosas plañadas, así que nos vamos a poner ahí, F5 y ahora sí, en el capítulo anterior ustedes se preguntarán qué carajo esta arma, le hemos encantado y no ha salido esto y he estado averiguando un poco y el auto smelt significa que al matar un enemigo me cocina lo que sea que me tenga que entregar y me lo da ya procesado y bueno, la idea del capítulo de hoy, como verán aquí tengo, les he comentado que aquí iba a ser una construcción, la idea es construir diferentes cosas, esto será como una mini ciudad muy pequeña y vamos a hacer un castillo, he estado avanzando un poco, he dejado la base y bueno, hoy vamos a empezar construyendo el castillo, así que vamos a buscar un par de materiales y luego nos vamos a ir a buscar lo que sería diamantes, nos vamos a ir a una cueva que he encontrado por ahí, he estado explorando, aquí he acomodado un poco, ya me estaba olvidando, esto me he encontrado en el episodio anterior dentro de la carpa de un aldeano y lo hemos robado, el analizador es para analizar lo que serían los fósiles y sacar el ADN, nosotros a lo largo de la serie hemos encontrado esto, así que, qué carajo, bueno, vamos a meter todo eso y esto también, pero creo que se puede meter de a una sola cosa para que vaya analizando, ok, si meto eso, se podrá meter todo, si, ahí va, está analizando algunas cosas, vamos a ver qué da, en teoría si nos sale algo bueno, luego combinando y haciendo otros crafteos, no tendría que dar el ADN con el que vamos a poder luego invocar dinosaurios, ok, vamos a dejar esto aquí, a ver si se hace, uh, vamos a sacar esto que es un fósil de arqueología y cómo se llama esto, comsagnatus, el ADN de un comsagnatus, no sé qué carajo será, ya vamos a averiguar, vamos a dejar que la máquina haga lo suyo, mientras que nosotros, vamos a ver, guardamos esto por aquí, sacamos los materiales de construcción, que tenemos un montón, de momento, para el castillo vamos a usar estos bloques, que a dónde lo hemos conseguido, ah, el que miró la serie lo sabe, esto lo hemos conseguido en el episodio número 2, así que vamos por aquí, lo hemos conseguido saqueando una dungeon, ya saqueada por otro, por supuesto, porque hasta el día de hoy no pueden encontrar una sola dungeon que no haya sido explorada, los servidores multijugadores, y no me voy a cansar de decir como este, tienen la desventaja de que el mundo es compartido, y los usuarios rápidamente acaparan todos los recursos, así que hay que caminar, ya me he caminado dos horas aproximadamente, en una sola dirección, y no he encontrado una dungeon que no esté explorada, ni una pirámide, ni nada, ni un cofre, ni una aldea, nada, todo está siendo saqueado de una forma abismal por los jugadores, vamos a armar lo que sería la base, estas son las torres, para el que no se lo imagina, yo ya lo tengo más o menos en mi cabeza, esto va a ser de unos seis bloques, por ahora, luego iremos mejorándola, va a ser de unos seis bloques de alto, y aquí abajo tengo algo preparado para mostrarles, vamos a guardar lo que serían nuestros recuerdos de cada lugar que vamos visitando, o las cosas pro, los tesoros más grosos que vayamos encontrando alrededor de la exploración, cabe aclarar que quedan alrededor de nueve días antes que se reinicie el survival, habría que aprovechar una vez que se reinicie, ya saben, esta serie la traemos una vez cada dos días, gracias por el apoyo, y gracias por puntuar, la verdad, sirve un montón, y no cuesta mucho, y la verdad que a uno como creador de este tipo de contenido, nos alienta a seguir, porque más difusión tiene, mientras más like le pongan ustedes, ok? Y ya me fui un poco de las ramas, bien, esto, vamos a dejarlo ahí, de momento, estamos armando lo que sería nuestro pequeño castillo, son como versiones mini, así al estilo del mini golf, serían cositas así, como verán, más pequeñas, acá vamos a ir cerrando, eso es, para que vaya tomando la forma del castillo, y la idea es, acá vamos a romper con el GIF, la idea es que tengamos diferentes cosas alrededor de lo que sería todo esto, e ir ordenando allá lo que tenemos, para que quede más estético, y quede una cosa más linda, también me he enterado que el servidor, si uno compra un rango, que cuesta dinero, de verdad, puede tener más de una parcela, y la puede fusionar, inclusive se puede llegar a tener cuatro, así que imagínense, esto es una parcela, imagínense cuatro fusionadas, madre mía, podríamos hacer una ciudad directamente, ya no una mini ciudad, sino una fucking ciudad, donde podríamos invitar, hacer que los suscriptores hagan sus casitas, etc., también quiero comentarles que, bueno, vamos a ir a buscar diamantes, porque nos tenemos que equipar, esto de momento ya no me está sirviendo, me están matando muy rápido los mobs, la idea es buscar diamantes, y también quiero buscar un compañero de serie, alguien con quien compartir la serie, para que avancemos de forma más rápida, y podamos subir, la idea sería subir un video por día, un día en el canal mío, otro día en el canal de aquel con el que voy a hacer la colaboración, así que eso está pendiente, si a alguno le interesa, me tienen que dejar aquí en los comentarios, los únicos requisitos es que tengan un horario disponible para poder grabar, así que esto ponemos aquí, vamos a ver cómo está quedando esto, bueno, esta será la parte central, y luego hacia los laterales va a crecer eso, un poquito más para que guarde la armonía, y por aquí abajo voy a mostrarles esto que tenía de los tesoros, vamos a ver, como verán he creado unas cámaras, esto es bastante profundo, se puede cavar un montón, y aquí en cada una de estas cámaras vamos a ir viendo que podemos ir haciendo, ustedes dirán, oh, era pequeño el castillo, no señor, tenemos todo esto abajo, donde vamos a ir agregando las diferentes cosas que encontremos, por ejemplo, también tenía pensado, ustedes déjenmelo aquí en los comentarios, qué opinan si aquí armamos los portales a las diferentes dimensiones, y de ahí agregar los recuerdos, ya vamos a ver cómo lo expandimos, ustedes déjenme aquí en los comentarios, participen en la serie, por favor dejen su like, eso me motiva un montón a seguir, hago un esfuerzo gigantesco, créanme, para subir estos videos, que son pesadísimos, y mi internet es muy lento la subida, y bueno, acá como verán he acomodado un poquitito más, vamos a dejar estos dos niveles de experiencia que tengo, y qué vamos a hacer ahora, si ahora sí nos vamos a ir a una cueva, una cueva que tengo preparada, atención aquí he estado corriendo por todas partes, he encontrado una super cueva, así que nosotros vamos a ir dirigirnos hacia ahí, tengo el pico este, la idea es conseguir muchísimos diamantes, a ver si tenemos suerte, y experiencia también para encantar, lo que sería este mazo, para poder conseguir más rápido obsidiana, ese tipo de cosas, y si podemos traer obsidianas, vamos a crear lo que sería el portal a Lend, porque creo que tengo Flynn, acá abajo para las cosas para craftear, si no me equivoco, si no vamos a buscar un poco de grava, espero acordarme de todo, y ya me estaba olvidando, a ver por aquí, anduve explorando y encontré estos árboles, que son muy lindos, que lo vamos a plantar alrededor del castillo, va a necesitar un poco de polvo de hueso, nueve, y tengo más por aquí, vamos a ver, tenía un montón, aquí estamos, vamos para allá, vamos a plantar alrededor del castillo, un arbolito, de estos colores, que ya van a ver de chulos que están, no quiero tapar mucho la visual, así que vamos a hacer, vamos a acabar, uno, dos, y ahí lo vamos a poner bien, ya le vamos a hacer los toques estéticos, de momento, para dejar definido el lugar, voy a hacerle un pseudo canterito, ya lo vamos a hacer de losa más lindo, así lo hacemos, y ahora le damos la magia, a ver si crece, me está fumando, no, parece que no va a crecer por esto, vamos a ver, ponemos esto aquí, no crece, o quizás debe estar, qué tonto, debe estar, sí o sí, al nivel del suelo, al menos, que cabemos, esto así, vamos a acabar, este, este, a ver si logramos hacerlo, ¿por qué? porque si lo pongo, ahí en la superficie, en la parte más alta, ¿qué va a pasar? va a taparnos todas las visuales, de lo que sería el castillo, y al ser construcciones pequeñas, al ser réplicas pequeñas, de lo que serían, las verdaderas construcciones grandes, se va a tapar todo, un árbol lo puede tapar entero, vamos a ver si aquí nos deja, y, uh, vamos, vamos, que sí, nos dejó, gracias señor árbol, y ahora verán, que, uno, dos, dos bloques menos, observen cómo queda, queda como mini, así que vamos a dejar, eso por ahí, vamos a sacar esto, y con esto ya nos vamos a ir directo a minear, ahí estamos, vamos a armar el cartelito, el cartelito, el cartelito más adelante, como verán, ese es de color rojo, y este, a ver, y este es el naranja, a ver, para conservar un poco la, lo que sería, la estética, lo vamos a poner, uno más para aquí, tiene que ser, acá vamos uno, y empezamos, uno, tengo una pala, tengo, tengo una pala, tengo, tengo, aquí podemos hacer así, observo, pum, acabamos así, y aquí, ahí estamos, bueno, ahí, digamos, vamos a rellenar esto, que no pasa nada, ahí, y ahora sí, ponemos aquí, el pinpollo, pinpollo, turín, turín, quién veía chiquititas aquí de Argentina, bien, ahí estamos, este ha salido más pequeño aún, mejor para nosotros, vamos a intentarnos romper esas hojitas hermosas, ya van a ver cuando se haga de día, justo se hizo de noche, madre mía, ya está por salir el sol, quedó, muy pequeño, ay, quedó muy enterrado el pobre, vamos a sacarlo, lamentablemente, pequeñín, no cumples con los requisitos estéticos, es que creo que me fui un bloque más profundo que allá, si no me equivoco, vamos a ver la profundidad que tenemos aquí, no, estaba bien, dos, es que a veces salen, al azar, salió más pequeño, así que, esto subimos aquí, vamos a ver si lo podemos podar rápido, listo, no pasó nada, se está haciendo de día, de paso, para que ustedes puedan apreciar cómo va quedando, listo, y vamos a ver si tenemos suerte, no ha tirado otro pinpollo más, este rojo, necesitamos naranja, ahí estamos, un poco de hueso, y un poco de suerte, pum, ahora sí, más o menos de la misma, exactamente de la misma altura, lo cual es más lindo todavía, qué pasó, qué pasó, vamos para atrás, listo, bueno, caso terminado, sí, después voy a hacerle los canteritos, ya en el próximo capítulo van a ver cómo ha quedado un poquito mejor, acá, qué pasó, se despeinó un poco, listo, uy, observen cómo va quedando esto, va tomando, va tomando su forma, vamos a guardar todo lo que no necesitemos, y nos vamos directo, a ver qué ha sacado esta cosa, polvo de hueso, uy, Dios, más ADN, tenemos ADN de un Nautilus, y ADN de un Aquilasaurus, ese tiene nombre de carnívoro, no lo puede creer cuando sea un pequeño puerco espino, guardamos nuestro ADN aquí, y luego va a ser para sacar más dinosaurios, y aquí vamos a guardar los bloques estos estéticos, listo, ahí estamos, tenemos un poco de tierra, por acá tengo más cofres, que lo estoy utilizando, para guardar, esta tierra me la puedo llevar, de última para cavar y todo ese tipo de cosas, llevamos nuestro siempre útil balde, también vamos a llevar esto, el polvo lo vamos a guardar por aquí, a donde está nuestro ítem de crafteo, luego esto a medida que vayamos avanzando en la serie, y lo vamos a ir guardando para allá, ¿qué más me llevo? me voy a llevar el hierro, uno nunca sabe cuando necesitemos hierro, y ya está, 19 hierro es suficiente, ¿ok? si tuviera, llevo el arco también, si tuviera flechas, mientras menos cosas llevemos mejor, barra kit, comida, nos llevamos un par de, un par de estos más, por si andamos corriendo mucho, listo, ya tenemos todo, ahora sí chicos, nos vamos, barra home, la cagué, barra home, a ver cuánto usuario hay conectado, hay un VIP, y otro usuario más, en total somos tres, más pasto para los burros, y tarán, ¿a dónde estamos? estoy en oscuras, estoy en una cueva, una, se podría decir un, una cueva más que cueva simple, y he encontrado, madre mía, estos spawners, uno aquí, y otro aquí, juntos pegados, me ha costado un poco, limpiarlos, pero ya están listos, no sé qué opinan ustedes, si, si construimos, para el próximo capítulo, una granja de experiencia, quedan nueve días más, que podemos aprovechar, esta experiencia, un montón, y son dos spawners juntos, y cuesta mucho conseguir, para sacar experiencia, rápido de aquí, ya me voy a poner, a ver algunos videos, de cómo armar una granja, bien eficiente, pero necesitaríamos, creo que pistones pegajosos, por ende necesitaríamos slime, ya vamos a ver, si podemos conseguir, en lo que sería la tienda, de momento, vamos a hacer lo que, nos compete en el video, también me he llenado de lana, por todas partes, de lana, de tela araña, bien, vamos a ver, en qué capa estamos, estamos en la capa, 33, hay que bajar hasta la 9, bien, si queremos, un poco de diamantes, oh, he cavado, y escucho, un par de arañas, no sé si ustedes, la podrán escuchar, algo me dice, que voy a necesitar, bastante antorcha, listo, llevamos esto, y, vamos a meternos, de lleno aquí, vamos en búsqueda, de cofres, si nos tocan cofres, este es mi material favorito, con este material, mi armadura, ustedes se preguntarán, cómo te hiciste esa armadura, bueno, con ese material, y esta espada, super pro, para el que no sigue la serie, dirá, madre mía, de dónde sacó tantas cosas, bueno, esa espada, la saqué pescando, hay un mod, que se llama, aquaculture, es la espada, de neptuno, y me ha salido, en un loot, de puro culo, ok, uy, tenemos grava aquí, dijimos que la grava, no iba a servir, con la pala, más rápido, vamos a hincharnos, ya tenemos, flint, y con el flint, vamos a poder hacer, el encendedor, y si conseguimos obsidiana, vamos a tener listo, al fin, nuestro portal, al, lo que sería, uff, el nether, ok, al fin, no vamos a poder ir al nether, para poder conseguir, los materiales, que nos están faltando, polvo de blaze, para hacer la mesa, de encantamiento, mejorada, así que tenemos, varias cosas pendientes, que tenemos que, hacer a full, bien, vamos a dirigirnos, a buscar el diamante, voy a seguir, mi instinto arácnido, no sé si seguir, la cueva, de forma natural, que se está quemando, ah, se estaba quemando, lo, lo, como se llama esto, un enderman, no sé, que opinan ustedes, si seguimos, la, el flujo natural, de la cueva, hasta que lleguemos, una capa, más o menos baja, vamos, si se me hace, que era más conveniente, ahí morí, ayer caí por ahí, mientras estaba explorando, la failé, y caí, vamos a ver, cómo se distiende, naturalmente, esta cueva, y a ver si tenemos la suerte, de seguir descendiendo, para encontrar, lo que sería un poco de diamante, por aquí ya había explorado, acá termina, del otro lado, me faltaría explorar, vamos a ver, miren esos dos spawners, la verdad, para hacer una granja de experiencia, estaría muy pro, nos podríamos llenar de experiencia, y la experiencia nunca sobra, ustedes saben que en este tipo de, de servidores, lo que menos sobra, experiencia, porque compartimos todo con todos, ok, bien, Maxmar, no te caigas, bien, por aquí no vine, esto se llama, en búsqueda del diamante perdido, tiene pinta, de que podemos encontrar cofres, pero nuestra prioridad, ahora bien, sigue bajando, vamos, esto es lo que buscamos, nuestra prioridad, son los diamantes, bien, estoy muy escaso, un enderman, les digo que los enderman, me están, me pegan mucho todavía, vamos a aprovechar, y vamos a llevar, un poco de esto, vamos a llevar hierro, tengo hierro, pero nunca está de más, oro, vamos, primera, cosas de oro que encuentro, el oro es muy útil, cada lingote de oro vale mucho, y vale el doble, al ser un servidor multijugador, por los motivos que ya conocen ustedes, de lo que cuesta conseguir, los ítems, uuuh, que carajo, bueno, se cargó la araña, gracias, bien, acá vamos a tener que ir cabeza agachada, no quiero pelear con el enderman este todavía, me podría meter a la, el petróleo es pegajoso, y nos puede, nos puede cagar la existencia, me huele a que por aquí hay, uy, dios mío, a no, era araña común, tenía miedo que sea venenosa, porque si no habría un spawner, más oro, vamos, no será el día del oro, vamos, vamos a ver en qué capa estamos, estamos, en la 21, cerca del diamante ya, pero no, hay que seguir bajando un poco más, vamos a ver si tenemos una bajada, un poco más, uuuh, bien, acá hacemos así, tapamos esto, y, para adelantar el proceso, vamos a apagar todo, vamos, uuuh, que no, no seremos súper eficientes, listo, hemos descendido, ahí me dice, capa Z, 12, ay, dios mío, en la boca del lobo caímos, qué le pasa a esta agua que no se va, ahí hay un afluente más, vamos a tener que ser rápido aquí chicos, porque el agua me va a empujar, dios, vamos, uno por aquí, otro, otro, bien, nos queda uno más, acá hacemos así, uuuh, rompemos eso, y, clausuramos, lo que sería el spawner, bien, rompemos ahí, listo, tenemos otro spawner de araña, y telaraña, por montones, que esto nos sirve un montón, también la redstone, si vamos a hacer lo que sería, el coso de experiencia, vamos a necesitar la redstone, para hacer los mecanismos, y los circuitos de, de extracción, habrá otra forma más eficiente, de conseguir experiencia, estaría interesante, ya voy a estudiar un poco más estos mods, para ver, qué forma más eficiente tendríamos, observen todo la redstone, que me está tirando, listo, no estamos, pero, engordar es poco, estamos siendo obesos, no seremos los niños redstone, listo, 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 y llevamos experiencia de pasadita, comemos esto, señor diamante, vamos a ver, por aquí me huele, ustedes lo huelen, yo lo estoy oliendo, lápiz lazuli, vamos, no lo huelen ustedes, estoy oliéndolo al, al diamante, olor a diamante, vamos con el agüita, che, esto, ahí, sacamos todo, nosotros somos los, los saqueadores de, de cosas, ahí me he dejado uno de iron, pero nuestra prioridad, ahora cuál es, muy bien, diez, el fucking diamante, ya no sé ni hablar, diamante, vamos, hay justo, están todas las cosas de agua aquí, Dios mío, vamos, deja de joder agua, listo, una cosa menos, otra menos, otra menos, deja de joder agua, es que, está lleno de agua, qué le pasa a esto, chao, chao agua, no jodas más, listo, calculo que, madre mía, ahí estamos, vamos a seguir avanzando, capa 14, ni, acercándonos al diamante, la, uuuh, lava, puedo olerlos, puedo olerlos, no están lejos, diamantes, ¿qué es esto? un árbol que crece abajo, extraño, vamos, sigamos descendiendo de forma natural, me huele que por aquí, que tenemos, un par de fósiles, no lo llevamos, vamos, sería épico que encontremos diamante, en este capítulo, uf, no será que nos está costando el doble, ¿qué es esto? uraño, quizá nos sirva de algo, para más adelante, y después nos arrepentamos, oh, no sacaste el uraño, Max Marce 28, eres noob, ¿saben qué? este es el lugar, donde suele, esconderse el diamante, que verga, ah, bien, vamos, acá vamos a hacer ahí, para apagar un poco esa lava, y pasamos como unos campeones aquí, uuuh, este, ¿saben qué? huele, apesta diamante, oh, ¿qué es eso? no, leat, o loat, no sé qué es, eso sí, obsidiana hay chicos, obsidiana tenemos de momento, vamos a empezar a iluminar un poco aquí, lo que no sé es que tan profundas serán las capas, para jugárnosla, me huele, ¿qué es eso que tenemos ahí? peridot, o, ¿cómo dice? sí, peridot, vamos a picar esto, a ver qué nos da, bueno, parece interesante, material, primera vez que lo cruzo, así que, sencillo de encontrar, no debe ser, estamos en la capa 11, ¿bien? en la capa 11, tienen que estar los diamantes, es como una ley, o sea, la ley de Minecraft dice, que según, Notch, se le antojó el culo, meter todos los diamantes que pueda, en esta capa, así como lo escuchan, parece medio ridículo, pero es verdad, vamos a aprovechar la lava, vamos a ver qué tenemos, el tin, el tin, el gravel, dijimos que no iba a servir, tiramos la arena, el ojo para hacer pociones, nos puede servir, aluminio, volcanic rock, de momento, chao, no nos sirvís de nada, bueno, vamos a tener que sacrificar el ojo, ¿esto qué es? ¿what? bien, vamos a seguir avanzando, en este sentido voy a meterle, ¿qué tenemos aquí? ¿aluminio? tin, tin ore, creo que el tin es el, ¿cobre? o el estaño, creo que el tin es el estaño, bien, tenemos hierro por aquí, no nos interesa, nosotros venimos por todos, los diamantes que hay aquí, ok, solo diamantes, se llama este capítulo, todo lo demás, ya después lo vendré a explorar, a ver, ¿qué me dice mi sentido arácnido? las antenitas de, ¿cómo te decía el chapulín colorado? de vinil, vinil, de vinil, vamos, que ahora encontramos diamante, por aquí dice mi sentido, arácnido que tiene que estar, esto vamos a hacer así, ahí, afuera, vamos, vamos a descender dos capas más, en una de esas está bajo nuestras narices, bueno, ahí encontramos un poco de algo interesante, estas cosas congeladas, tiran cosas al azar, me ha tirado un libro, y no sé qué más, bien, vamos a iluminar esto, no, era, parecía que era diamante, qué verga, me tiró un hueso para golpear, nada, nada, nada interesante, escucho lava, a ver, vamos a ponernos atentos, bueno, en la cabeza la teníamos al bloque de lava, vamos a comer un poco, me ha quemado todo, no me acuerdo que había picado ahí, Dios mío, y esto qué, ahí está desapareciendo, bueno, mientras esperamos el cooldown de la lavita, qué de iron, si el capítulo se hubiese llamado encontrando iron, hubiese sido épico, Dios mío, qué es esto, dynamic ore, es del mod dynamic, dynamic, ¿cómo se llama? Dynamic, no sé cuánto era, vamos, ¿y qué más podemos tirar? A ver, ídolos, tiramos, no, la gravel dijimos que no, el stone, sí, ¿qué más? ¿Solo stone queda? Sí, bien, encontramos una, uff, vamos, vamos a acabar rápido, fuu, cómo pasamos por ahí, ¿vieron eso? Uy, Dios, la estoy cagando, no sé si la pueden, lo están observando, vamos, vamos, la tengo encima la lava, cubrí ese hueco, Dios mío, de la que me salvé, ¿qué es esto? silicona, vamos, que no, hay diamante, uy, Dios mío, estamos en la capa, uff, casi me aplasta la gravel, ¿qué hay arriba? Petróleo, no me quiero quedar encerrado, ponemos esto aquí, vamos, tenemos un poco de orito, bueno, oro hemos conseguido, fucking diamante, no sé si conviene hacer una transición, a ver hasta que encuentre algo de diamante, porque si no se nos va a ir a la mierda el tiempo del capítulo, 10.000 años después, ¿qué tenemos? más oro, más oro, más oro, más oro, más oro, y lo que necesitamos, no, uff, ¿vieron esa salvada que le pegue al oro? ja, no me dirán el salvador del oro, bueno, a ver cuántas cosas de oro tenemos, 21 de oro, valió la pena, valió la pena, sentarse en la vereda, esperando que una flor, oh no, diamante por favor, a ver, vamos a hacer el ritual del diamante, dicen que para encontrar diamante, tenemos que sacrificar piedra en la lava, voy a darle 64, consúmete amiga en el fuego, muy bien, vamos a darle más, esto es como un tributo, y también vamos a darle un par de materiales más, como para que diga, oh, está siendo generoso, libros, vamos a darle todo lo que podamos ofrecer, para que se sienta cómoda, bien, listo, ya hemos hecho nuestro sacrificio de materiales, oh, me he quedado sin agua, ¿dónde lo he dejado? ¿dónde dejé el agua? listo, vámonos, vamos, silicona, oh, Dios, listo, listo, no pasa nada aquí, ¿saben qué? usted dígame, si no aparenta ser el lugar donde suele haber diamante, pero por algún motivo extraño, esas cosas de la vida, bien, acá nos podemos hinchar con obsidiana, de última llevamos para armar el portal, vamos ya casi 30 minutos del episodio de hoy, y no puede ser que no haya encontrado un diamante, para que vean de difícil que es, imagínense si ya es difícil de la forma normal, cuando uno juega solo en multijugador, quizás han entrado aquí, y simplemente han quitado todo el diamante y se han ido contentos, picamos aquí, hay que ser rápido, picamos y tiramos agua, bien, bueno, salvamos un bloquecito más, que se podría haber quemado allá, ¿qué hacemos? ¿no la jugamos? no, vamos a acabar aquí, en esta dirección, hay muchísima lava, hay mucha lava y no hay diamantes, what the fuck, ¿qué le está pasando al minecraft? casi se me quema, ¿qué carajo? a ver, que para donde sea que quiera avanzar va a haber lava, creo que hemos encontrado una mina, pero de lava, o sea, solo lava, vamos a seguir cavando para allá, a ver, no va a poder creer, bien, para allá, podemos seguir avanzando, tiramos un poco de agua, avanzamos un poquito, poquito, esto, que tiempo al tiempo, vamos a sacar silicona, de algo nos va a servir, creo que se puede armar caucho, con la silicona, vamos, gravel, no es el momento de fastidiarnos, no, uy, Dios mío, Maxmar, vamos a pegarnos un duchazo, bien, acá, tenemos siete de obsidiana, ¿qué tenemos? piedra también, vamos con la piedra, vamos a seguir avanzando, en este sentido, es como que, uh, nos han tirado una espada, ancien, y, ¿qué más? no sé cómo reparar todavía eso, esta mesa de crafteo, me puede servir, esto no, bien, eso no, ya vamos a ver, chicos, para qué nos estaría sirviendo, este material verde, me está resultando, muy curioso, pero, nos estamos llenando, también de eso, bien, bien, vamos a ver, redstone por aquí, no habrá algún diamante, hemos hecho el ritual ya, del diamante, así que, uy, hay un creeper por ahí, así que pronto tendrá que aparecer, vamos, ¿qué hay por aquí? ¿en qué capa estamos? en 12 de I, aprendí a llorar, hay que avanzar, voy a bajar tres más, uno, dos, tres, bien, y nos lleva un poquito de experiencia con el carboncito, estamos en la capa 10, una más, vamos, en esta capa, hay que avanzar, oh, oh, Dios, oh, no te la puedo creer, más lava, vamos, no nos va a detener, la maldita lava esta, es la cueva con más lava de todos los tiempos, a ver qué carajo nos dice el minimapa, bien, parece libre de lava por aquí, observen todo lo que hemos recorrido ya, en búsqueda del maldito diamante, y solo hemos encontrado oro, oro a patadas, bueno, pero el oro no, a ver, uy, sí señor, diamante, chicos, diamante, al fin, no lo puedo creer, yo digo, en este capítulo ya no vamos a encontrar diamante nunca más, vamos, listo, no, uy, Dios mío, no me fijé la vida, no, no, cómo vuelvo hasta aquí, qué carajo, y bueno, tengo el white point, barra, barra home, focus, hay que volver rapidísimo, bien, allá está el punto, a ver, no, no, esto es un bug, listo, es como que tarda en cargar un poco los chunks, qué nos dice ahí, a 140 metros, lo tenemos, vamos a seguir la senda, acá nos habíamos tirado, uy, y el tema es que encontrar la ruta correcta, esto es un laberinto y no me traje nada, bueno, me puedo volver a la casa y hacerme un pico de, uff, nos tiramos aquí, bien, por aquí era, fuimos antorchando, subimos por aquí, muy bien, si no me vuelvo a la casa, me vuelvo ya, por aquí subimos, bien, si me acuerdo, me vuelvo ya a la casa y me hago un pico de, de lo que sería de hierro, aunque sea, para de, de una vuelta en círculo, observaron, bien, vamos a seguir por aquí entonces, no, por ahí, no, 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 por aquí es, si, se me hace que voy a, voy a optar por la opción más, elocuente en este caso, si, 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 porque si no la voy a cagar, barra, plot, home, home, vamos, nos hacemos un pico de, de hierro, total diamante, hierro tenemos, justo encontramos los diamantes, la ley de Murphy, si no tendría emoción el capítulo, como no me voy a fijar, pero parecía que tenía, no sé qué pasó, es medio raro, se buggeó, y tenemos nosotros aquí, una armadura de reemplazo, que me ha regalado un suscriptor, que no viene, pero de pelos, ahí estamos, más vale ir bien equipados, para recuperar nuestras cosillas, y vamos a llevar un poco de comida, ahí está, esto mejor, que alimenta más, bien, somos los chicos iron, ahora, llevamos esto así, un par de sticks, y listo, creo que ya estamos, hay que, no hay que ir en modo noob, hay que ir con, con cosas que valgan la pena, porque si no, no lo vamos a recuperar más bien, ahora sí, barra home, y vamos a recuperar nuestras cosas, ok, el objetivo es, recuperar, lo que nos pertenece, y hemos encontrado diamante, parte del objetivo del video, construimos lo que sería, parte del, de la fortaleza, eh, me estoy cayendo, listo, parte de la fortaleza, eh, lo que sería el castillito mini ese, también hemos construido, hemos puesto los árboles, y ahora, vamos a sacar un poco de agua, vamos a picar un par de bloques, y ahora encontramos el diamante, que ok, que era el broche de oro, bien, ya tenemos bloques, aquí podemos seguir avanzando, el punto está por aquí, vamos a ir así, directo, directo, vamos, rompemos aquí, observen la diferencia del tiempo, de, de picado, vamos así, lo bueno es que en este servidor, al morir, se guarda todo en un cofre, es como Keep Inventory, pero de igual forma, eh, vamos a ir derecho, de igual forma, la experiencia se pierde, y hay mods, en esta serie, en este pack de mods, se podría decir, que nos sirven para, para lograr, guardar o conservar el inventario, que la verdad, está una pasada, eh, que pasa, hay un coso de arañas aquí, y no veo mi punto de, ahí está, no lo veía, estamos a 127 metros, es este que tenemos ahí enfrente, vamos directo para ahí, bueno, con este pack de mods, que tiene este servidor, también se pueden hacer objetos, que conservan el inventario, si uno lo lleva, una de las tantas ventajas, de los mods, por supuesto, vamos a ver, sigamos avanzando, me han dicho que los vips, tienen el acceso, al comando, barra back, que una vez que moramos, por ejemplo ahora, podríamos regresar, rápidamente, a nuestro punto de, de deceso, a donde quedamos al final, o, o podríamos volver, a una zona anterior, simplemente colocando, el comando back, vamos, ahora me va a tocar, todo aluminio, que es durísimo de menear, vamos, lo importante, es que tenemos allá, asegurado, nuestro diamante, y nuestro equipo, ok, hicimos bien, en ir a buscar esto, porque si no, íbamos a perder, mucho tiempo, esto es un laberinto, vamos nosotros, directo, hacia nuestro punto, a ver si ya estamos cerca, vamos a ver el mapa, nuestro punto de, allá está, uy, madre mía, lo que me queda, por atravesar todavía, 100 metros, en piedra, es un montón, decime por favor, que traje más hierro, sí, traje más hierro, madera no traje, ¿verdad? Madre mía, no voy a llegar, con este pico, ah no, sí, le quedan 200 bloques, pero se cuentan, de a 4 creo, vamos, van comiéndose de a 3, no, de más, 3 por 2, 6, de a 6, no, de a 18, Dios mío, uff, hay que seguir bajando un poco, bien, bajamos aquí, y continuamos avanzando, en dirección, a nuestros ítems, y che, que nos fuimos lejos, ¿no? en un laberinto, de cuevas subterráneas, y esquivando lava, como un campeón, que manera tonta, estúpida, de morir, como no me voy a fijar, me dicen ustedes, vamos, no traje madera, madre mía, chavalín, vamos, sigamos rompiendo por aquí, bien, me he quedado sin pico, ¿qué hacemos? vamos a poner, barra set home, nos tenemos que dar maña, barra p, home, vamos, así vamos a ser más rápido, puedo venir rápidamente, craftearme lo que sería, un nuevo pico, no tengo diamante, así que lo voy a tener que hacer, de hierro, lo único que me faltaba, era la mesa de crafteo, madre mía, aunque no lo crean, no llevé una mesa de crafteo, casi bien la hicimos, casi bien, si hubiésemos llevado la mesa, ¿qué estoy haciendo? si hubiese llevado la mesa de crafteo, hubiese estado terminado, ¿qué pasó? ahí está, mesa de crafteo, ahora ponemos barra home, y volvemos en el punto que hemos guardado, es como un white point, solo puedo tener una home, si tengo otro, un rango VIP, creo que puedo tener acceso a más, vamos, esperemos que terminen cargar los chunks, se buguean, bien, ponemos esto aquí, y vamos a hacernos dos, uno, dos, uno, dos, a ver si ya con dos llegamos, qué mierda, vamos a, no, no me alcanza para más, vamos, llevamos esta mesa de crafteo, con nosotros, hemos quedado sin el hacha también, pequeño detalle, así que si no encontramos madera, vamos a tener que estar dos horas con los puños, vamos, vamos amigo lag, ahora no, espero, estamos esquivando hasta ahora la lava, pero de igual forma me traje un balde, lo que uno hace por un par de diamantes, bien, ya lo veo en el minimapa, hay que ir un poco más así en diagonal, estamos avanzando por terreno, protegido, tenemos un poco de iron, nos puede salvar el iron este, si es que no llegamos con los picos, cosa que dudo, vamos, observen cómo estamos avanzando en diagonal, somos una máquina, vamos, aluminio, no es momento, no es momento para que aparezcas, a qué distancia estamos, todavía no quiero ni ver, gravel, gravel por favor, ahora no, estoy en búsqueda de mis cosas que he perdido, no escucho lava de momento, así que significa que estamos medio lejos, porque recuerden que el lugar donde estuvimos, estaba repleto de lava, qué tonto, es que necesito definitivamente, uy, si se me quema el cofre con la lava, necesito definitivamente, cómo es que se llama esto, qué picamos ahí, hierro, algo una armadura mejor, no puede ser, con resistencia al fuego, algo, porque un charquito de lava, me quitó toda la vida, no, no puede ser, ya lo voy a revisar al video, algo raro, ahí, me descuidé, bien, ya lo estamos viendo, estamos viendo nuestro punto, lo que no sea la altura que está, puede estar más bajo, más alto, estamos llegando chicos, estamos llegando, por aquí, uno más, y uno más hacia la derecha, uno, dos, bien, vamos a iluminar un poco, y quiero ver, a dónde está, bien, hacia abajo, vamos a bajar como unos campeones, con cuidado, no encontrar lava de nuevo, ya vamos jugados, y el punto, qué dice, qué carajo, ah, 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 más abajo está todavía, chico, uf, oh, uf, casi me ahogo, se está inundando, se está inundando justo a donde yo tengo que ir, vamos a ver, vamos, no, no, vamos a tener que hacer una, ay, mi Dios, vamos a tener que hacer una cosa, tengo que tapar sí o sí esto, porque si no, no vamos a poder bajar, bien, vamos, listo, drene todo, la porquería, aprovechamos y caemos con el agua, y vamos abajo, vamos, catorce, trece, doce, parece el despegue de un avión, once, uh, esto, este mineral sí que nunca lo he visto, como verán me cayó solo uno, la de piedra chicos que tenemos, vamos, 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 vamos a hincharnos de cosas de paso, a ver, vamos a asegurarnos aquí, barra, set, home, listo, acá acabamos un hueco, no quiero cagarla de nuevo, hemos perdido demasiado tiempo, vamos, espero que haya mucho diamante, y no sean solo dos bloques de diamante, bien, tiramos aquí, guarida de seguridad, y seguimos, para abajo, uno más, llegamos chicos, bien, eso es lo que quería, acá está, nuestras cosillas, vamos a guardar todo lo que no nos sirve, ¿qué carajo? ah, no, no, no nos sirve para guardar, madre mía, venga, tiramos, 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 demasiados bloques al pedo, ¿no será que lo de hierro, me está defendiendo más que esto? bueno, igual lo voy a recoger, así hacemos esto, Tark, oak, y listo, y listo, vamos, que sigo alzando tonteras, esto por aquí, esto por allá, esto por allí, bueno, ahí están nuestras cosas, vamos a sacar lo que más nos vale, el oro, el iron, esta cosa verde rara, las antorchas, nuestro caño de pescar, la obsidiana, es nuestro baldecito de agua, ya tenemos dos baldes de agua, el alimento, aluminio, ¿qué carajo? tenemos dos mil de aluminio, esta mesa la guardamos, ya tenemos una de más, así que de momento, esta la podemos tirar, esto que era medio raro, el flint, esto por aquí, ¿qué más nos quedaría? la tela de araña, que nos sirve un montonazo también, chaco balestón, esto, uy, tengo, tengo que elegir, tengo que empezar a elegir, esto de momento lo siento, esto también, no sé qué carajo, ¿qué puedo tirar chicos? ¿qué puedo tirar de aquí? el carbón, tengo demasiado, estas anciens, tengo una, bueno, esto puedo tirar, listo, nos llevamos todo, listo, y ahora, vamos a dejar espacio para una cosa más, que es nuestro diamante, que para eso vinimos, ¿esto qué le queda? 28, no le queda nada de uso, así que nos vemos pala, vamos a, ¿qué carajo? justo se me rompió, ahí está, ahora sí, ahora sí te la creo, tenemos ahí, 1, 2, 3, algún día vamos a tener en el arma, para sacar más ítem, de una sola picada, vamos a ver cuánto diamante hacemos, 1, no tengo espacio, listo, saqué 1 de diamante por ahí, todo el capítulo, para sacar, 3 de diamante, y que se me viene la lava de nuevo, aluminio, tapalo ahí, gracias, y por aquí me huele que hay más diamante, vamos a hacer una cosa, acabar así, y, uh, ah, por ahí vinimos, dios mío, la lava, hoy nuestro peor enemigo, es la lava, el video de hoy, se va a llamar lava, lava, no puede ser que haya tanta lava, la cueva de lava, así la vamos a poner, la fucking cueva de lava, y por no insultarla, hija de, y ustedes ya saben lo que sigue, bien, fucking lava, bien, ya estamos llegando, estamos cerca de cumplir el tiempo, estimado del video, y hemos conseguido, 3 diamantes, quizás haga uno que otro corte por ahí, porque, todo el proceso de recuperación del ítem, y todo eso, demasiado tedioso, ahí se buggeó algo, y vamos a seguir buscando diamante, ok, esto no va a terminar así, estamos en la capa indicada, porque ya hemos empezado a encontrar diamante, así que vamos a seguir, excavando, y hinchándonos de experiencia y materiales, aunque he perdido, uh, lol, 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 este material verde, ya vamos a ver para qué sirve, de momento no sé, ustedes díganme, qué carajo, para qué es, vamos, seguimos sacando materiales pro, así es, que nunca nos pase, que cuando hagan el conteo ese regresivo, nos eliminen los ítems, aquí abajo dice clear, nos eliminen todos los ítems del suelo, justo cuando estemos picando diamante, hasta de eso hay que preocuparse, en los servidores multijugadores, también del lag, el peor enemigo del jugador, nos agarra un ataque de lag, mientras nos están pegando bichos, o boss, supongamos, y valemos mierda, literalmente, bien, seguimos sacando materiales interesantes, pero no el que más nos interesa, el diamante, vamos, ese está laggeando, oro hemos conseguido mucho, vamos a hacer una cosa, porque la, la codicia, es lo peor que nos puede pasar, vamos a acabar a ver, 10 bloques más hacia adelante, y de ahí nos vamos a ir a la casa, vamos a guardar el, lo que sería, el home aquí, vamos, tenemos otro más de eso, uno, desde aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, nada, solo piedra, what the fuck, barra set home, barra p home, plot home, significa abreviado, ya estamos aquí, vamos a guardar estos tres pobres niveles de experiencia en nuestro tanque, que de a poquito va llenándose más, bien, y aquí vamos a guardar las cosas que nos trajimos de más aquí, vamos a guardar este set, que la verdad no me cubre nada ya, la verdad verdadera es que ya no me cubre nada, y de aquí vamos a hacer lo siguiente, dividimos y dividimos, cocinamos el oro, y nos vamos a seguir buscando un poco de diamante, voy a editar, voy a pegarle una que editada, para cortar todo ese tiempo que estuvimos buscando desesperadamente nuestras cosas, seguramente ustedes van a ver en este video solo un pequeño tramo, y ya voy a hacer ahí una transición, y solo vamos a volver ya cuando tengamos las cosas, a ver qué tenemos aquí que podemos ir guardando, las ansiones war esas, de momento no nos sirven de mucho, el flint y el steel, obsidiana, bien, obsidiana, tenemos flint, tenemos para hacer el mechero, el encendedor, creo que era así, listo, tenemos encendedor, de algo nos va a servir el video de hoy, nos vamos a ir abajo de nuestro castillo, y vamos a poner el portal, a lo que sería, esta será nuestra sala de portales, creo que es la mejor idea, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, vamos que tenemos para, ah, después lo voy a sacar, después lo voy a sacar, que ya hoy suficiente he tenido con el, con lo que nos ha pasado, ¿qué? ¿no me deja poner fuego? ¿y cómo puedo abrir el portal al nether? ¿qué carajo? ¿qué dices? ¿pero qué dices? ¿soy, soy tonto? lo hice muy chico, ¿verdad? sí, creo que es un poco más grande, es un bloque más grande, si no me equivoco, quizás está bien, vamos a tener que romper esto, y hacerlo un bloquecito más alto, al portal, no me deja, no puedo creer, no me deja, eh, poner fuego, está protegido contra fuego, el servidor, ¿qué carajo? debe ser para que no se puedan quemarlas, ahí estamos, sí, qué tonto era un bloque más, ya no sé hacer ni portales al nether, chicos, acabo de hacer la misma estupidez de recién, o sea, a ver, a ver, a ver, voy a hacer una transición, y cuando tenga armado este portal, vamos a volver, ¿ok? bueno, ahí está terminado, en teoría, pero no me, no me deja, no me deja poner fuego, no me deja, no me deja, no me deja, ya vamos a buscar otro método, de poder incendiar esto, para lograr poner el portal, no podemos poner fuego, dice, bueno, lo vamos a dejar así, de momento, y, vamos a ver, vamos a subir, ya tenemos esto aquí, ahí se ven los cosos del portal, y con el diamante, podemos hacer de última el portal a la tomb, a ver si lo podemos lograr abrir, para finalizar lo que sería el video, que sea algo productivo, tenemos 3 de diamante, que lo he guardado, aquí, 3 de diamante, bien, necesitamos hacer un scarab, que se hace con oro y diamante, y adivinen quiénes son los más conseguidores de oro, 24 de oro, y no me da la experiencia, oh, Dios mío, observen la de oro, que hemos hecho, un stack y medio, Dios mío, bien, vamos a hacer, esto así, ahí, muy bien, y el diamante en el medio, ahí estamos, tenemos nuestro scarab, muy bien, vamos a ver, si todo está bien, tendré que armar el portal, no podemos hacerlo al portal, qué carajo, algo me debe estar faltando, vamos a dejarlo así, en el capítulo que sigue, ay, Dios mío, no ha salido nada bien, en el capítulo que viene, vamos a agarrar, y vamos a crear bien ese portal, lo voy a estudiar bien, a ver cómo se arma, en algo la cague, definitivamente, no hay con qué darle, quizás el material, la arenisca, no es la, la, la que necesitamos, ya vamos a ver, y por último voy a ver, a dónde vamos a poner, lo que sería el portal ese, al, al nether, perdón, porque si o si lo necesitamos poner, ya voy a averiguar en el servidor, por qué no deja poner fuego aquí, así que, bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, ya saben, si les gusta esta serie, me hace mucha ilusión, si la apoyan con su like, no lo he mostrado por aquí, pero tengo una escalera, una forma más linda de subir, como verán, para dejar nuestra experiencia, su like, comentario y suscripción, son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiosito, chau chau, adiós, no te olvides de suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones, haciendo clic aquí en la campanita, para enterarte, antes que nadie, de todo el nuevo contenido, que se viene en el canal, suscríbete, 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 comentar y darle like, suscríbete, suscríbete, sucríbete, comentar y darle like.